Realizó en este caso en un cauce hídrico del arroyo Marcos Chorro, ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora, en la zona en que une los barrios Guaraní y General Genes. Esto de Pedro Juan Caballero. Esta mañana fue agentes policiales indicaron que fueron notificados del hallazgo por parte de vecinos de un cráneo. Ustedes ven en las imágenes. Además, presumen que aparentemente el resto óseo fue ubicado en el lugar arrastrado por el raudal y la intensa lluvia registrada en la víspera. Los situamos en el lugar y los aliados de cráneos, presumiblemente restos óseos, presumiblemente cráneos humanos. ¿Cómo esto pudo haber llegado aquí, comisario? ¿Algo que le habrían manifestado a los vecinos? Y presumiblemente arrastrado por el raudal. ¿La puerta de lluvia también de ayer? Va a ser difícil también de llegar a identificar de repente. Y ahora estamos ayudando a la presencia del fiscal latino. Estamos ayudando a la presencia de la presencia de la presencia de la vida.